Hola chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video, hoy estamos en un video de Need for Speed y hoy vamos a ver gameplay oficial del nuevo Need for Speed Así que nada, antes de nada estamos viéndolo ya de fondo, de hecho vamos a ir comentando cosillas por encima Pero antes de nada deciros, seguirme en Instagram porque por ahí vais a conocer todos los detalles y todas las novedades que van a ir saliendo antes que en Youtube Así que oye, abajo en la descripción en Instagram podéis seguirme Y a tope chavales, como estamos viendo aquí nuevos coches, nuevas cosillas, bueno bueno me acribillan por aquí por el Instagram Es normal, es normal veis, por el Instagram si es que ya lo decía yo, nuevos coches, nuevas carreras, nos han desvelado muchas cosas vale Nos han desvelado algunos coches nuevos como podría ser el Reguera vale, vuelve el Reguera en este juego, no sabemos que nivel será ese coche O sea que si va a ser el mejor de todos o no, pero nos van contando aquí básicamente que pues según vayamos subiendo de nivel vale En cuanto más nivel de reputación tengamos, tendremos, seremos más objetivo de la policía vale, o sea que nos detectarán más fácilmente Al principio no nos detectarán, podremos pasar al lado de los policías y no pasará nada Pero luego nos irán detectando ¿no? entre otras cosas evidentemente Aquí nos enseñan como van a ser las carreras, que bueno la estética parece muy muy guapa Pero eso no es lo más importante, lo más importante de esto Aparte de que te dicen que bueno por el día vas a conseguir dinero, tenear tus coches y por la noche vas a ir realmente contra la policía ¿no? Pues real, la dificultad real va a ser por la noche Pero bueno, aparte de eso vamos a dejar eso de lado Estáis viendo el minimapa, que de cosas hay, que de cosas hay, que bueno hay que analizar muchísimas cosas Tenemos una casa, tenemos carrera por aquí, por allá Ya veis que podemos ir de ilegales y también podemos ir de legales, en carreras legales Bueno, lo más importante de todo este gameplay que nos han enseñado entre comillas Es que la policía tiene dos, tres coches creo que hemos visto diferentes Cosa que bueno, no me termina de llamar porque necesitamos más potencia de coche de policía Eso sí que es verdad Y lo segundo es, bueno, nos enseñan el garaje, nos enseñan nuevos coches, nos enseñan nuevas cosas El garaje no se puede customizar ¿vale? Ya es una pena, es una mierda, pero bueno Ya nos enseñan el R8 este que estamos viendo aquí Este nos enseñan el Golf que ya lo vimos Nos enseñan también, ya os he dicho el Regal antes que lo hemos visto por ahí Nuevos coches Novedad, podremos personalizar nuestros coches Ah, por cierto, vuelven las llantas BBS Vuelven las llantas BBS, cosa que espectacular Tenemos un montón de personalización como estáis viendo, pero un montonazo Me alegra mucho los colores Bueno, 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 los colores Es la que se ha venido con los colores O sea, hay texturas y todo en los colores Increíble, puedes ponerlo fibra carbono Puedes ponerlo carbono presurizado Puedes poner mil historias Lo más importante es que podremos tunear a nuestro personaje Que esto no es importante Pero podremos tunear nuestros coches Mediante la aplicación ¿Qué aplicación? Pues una aplicación que se llama Need for Speed Studio Bueno, Need for Speed Hate Studio Que ha salido para las últimas versiones de Tanto de iOS Como, aquí os lo estáis viendo Este es el código Tanto de iOS como de Android ¿Vale? Yo ya he tuneado algún cochecillo De hecho vais a tener el vídeo en el canal Más pronto que tarde Así que si no lo habéis tenido ya Lo tendréis a continuación Así que pasaros por el canal Y lo veis Podremos tunear ahí los coches Podemos desbloquear ahí los coches Y los podremos pasar al juego ¿Qué pasa? Que yo creo que no están todos los tuneos de... De todo, vaya Así que no lo sé Exactamente cómo irá O sea, sé cómo va Pero no sé exactamente Cómo ahí habrá cosillas, ¿no? Como estáis viendo ahí Ahí ha pasado el reguera a la izquierda Si vais un poco para atrás lo vais a ver Estas son las novedades, ¿vale? Evidentemente Hay muchas más cosas Poco a poco se irán descubriendo más cosas Irán notificando más cosas Como digo Pero sobre todo La aplicación Muy importante Descargarla Para tener todas Todos los coches tuneados Para poder tunear el coche Cuando tú quieras Desde donde tú quieras Y añadirlo al juego Va a ser espectacular Así que nada Llegamos al final del trailer Solo quería deciros Que gracias por el apoyo Que estéis dando En todas las redes sociales Y nada Espectacular Me ha gustado mucho Cada vez me gusta más este juego Y vamos a ver Si realmente merece la pena Que yo creo que sí Vamos Se ve que sí Esperamos una lista De más de 100 coches ¿Vale? Por lo visto O sea, esto es casi oficial Esperamos una lista De más de 100 coches Y más Mucha más locura Que no se han desvelado aquí Evidentemente Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dejar un like Suscribirse Si se da la gana Y nos vemos en el próximo vídeo Que será hoy mismo De hecho Nada Un saludo Y adiós